muy buenas a todos como están espero que bien hoy les traigo un nuevo vídeo y pues les vengo a enseñar mi alineación del fifa móvil del fifa móvil y pues primero vamos a comenzar con los delanteros en este caso de alineación ocupó la 4 1 2 1 2 ancha y pues bueno primer delantero que tengo es es van persi van persian este lo tengo en rangos de nivel 15 110 este y pues de ritmo 123 144 de tiro 112 de pase 125 de regate 70 de defensa es muy obvio porque pues es delantero y 108 de físico ahí podemos ver que su grl este sin este los rankings es de 107 subir de ranking llevo 3 y portabilidad de habilidad este más 9 y ahora pasamos con el señor edson arantes de nacimiento pelé y pues le ganaba a van persi a los demás iconos pues de éste de estos del mundial este lo regalaron como por febrero o marzo ya no me acuerdo muy bien pero lo tengo nivel 10 152 de ritmo 160 de tiro 138 de pase 155 de regate 96 de defensa pues porque es delantero y 124 de físico ok ya les enseñé los dos delanteros que tengo ahora mi medio centro hay un medio centro ofensivo que es griezmann griezmann de la world cup catar en real en subir de ranking lo llevo en este en subir de ranking tiene uno de ritmo tiene 119 tiro 129 pase 127 regate 130 defensa de 75 y el físico pues no está tan bueno pero las demás stats están muy bien este pues bonos de posición más 9 de glb este pues ha recomendado este griezmann aunque ya pasó un tiempo pero sigue siendo recomendado ok este ahora vámonos con el medio izquierdo es costic philip 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 costic este 135 de ritmo 122 de tiro 130 de pase 136 de regate 91 de defensa 102 de físico es del toti de la juventus el toti 23 y me da portabilidad de habilidad 110 son los refuerzos de habilidad y ahora este medio centro defensivo es mundo gan y cae mundo gan este es un alemán como pueden ver este de subir del ranking lo tengo en 2 en nivel 10 lo que tiene por lo que tiene 105 de de glb y podemos ver 108 de ritmo pues está un poco bueno 118 de tiro ahí si está bien 135 de pase está también está bien está roto ahí 125 de regate defensa 117 y 111 de físico pues nada mal esta carta vamos con el medio derecho que es bueno lateral derecho yo lo utilizo como medio mi medio derecho este vamos a ver lo que tiene a ver este sí que no tiene bueno estamos más o menos la carta 128 de ritmo 97 de tiro ahí no está ahí no está bien 124 de pase 137 de regate 109 de defensa 109 de físico el físico está mal y ahora el defensa izquierdo que es un lateral izquierdo o carrilero izquierdo como lo conozcan es este es este es este 144 de tiro digo de ritmo 113 de tiro 129 de pase 145 de regate 118 de defensa y físico 117 recomendable esta carta y ahora cannavar o un error que cometí es en comprar este porque no había visto muy bien sus stats y pues aquí también 107 de ritmo 68 de tiro 90 de pase 100 de regate 133 de defensa y 122 de físico lo único bueno que tiene esta corte es la defensa y el físico ahora vámonos con el otro defensa central que esto mori 123 de ritmo 66 de tiro 95 de pase 107 de regate 145 de regate 145 de revés de defensa y 128 de físico nada mal esta carta y ahora vamos con con cualquier nos vamos con el señor kyle walter este defensa derecho 124 de ritmo 98 de tiro 115 de pasen 125 de regate 113 de defensa 110 de físico y bonos de posición más 10 de gelé bien y pues para finalizar tenemos al portero van der sar pronto les voy a su bueno hoy les voy a subir el vídeo cuando ataca un penalti este portero si lo recomiendo mucho y pues hasta aquí miren 116 de grl y esta es mi plantilla espero que les haya gustado el vídeo adiós